La Tehuana, tu dulce bienestar Salina Cruz, Salina Cruz Tierra bendita que me hace soñar La mar semeja a un espejo Que retratando a la luna Como alegres lentejuelas Que juegan sobre la estrella Tienes cantar de sirena Tienes mirar de la luna Eres mi tierra querida La tierra bendita que me hace soñar Eres mi tierra querida La tierra bendita que me hace soñar Y la mar semeja a un espejo Que retratando a la luna Como alegres lentejuelas Que juegan sobre la estrella Tienes cantar de sirena Tienes mirar de la luna Eres mi tierra querida La tierra bendita que me hace soñar Eres mi tierra querida La tierra bendita que me hace soñar La tierra bendita que me hace soñar La tierra bendita que me hace soñar La Lina de Guana 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 La Lina de Guana